El viernes pasado dimos a conocer cómo la Junta de Salud del Hospital Fernando Escalante Pradilla y la Junta del Área de Salud de Pérez Celedón unieron esfuerzos para enviar una nota solicitando especialistas e infraestructura médica para Pérez Celedón. Durante los últimos días, realizaron una reunión con las autoridades donde estuvo presente el diputado Carlos Felipe García. Sostuvimos una reunión productiva con la representación de la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, la dirección regional de la Caja Costarricense, representantes de las áreas de salud del Hospital Escalante Pradilla y también de la área de salud de Pérez Celedón. En un esfuerzo de articulación involucrando a las diferentes instituciones y también la sociedad civil y como diputado representante del Cantón de Pérez Celedón, hemos expuesto ante las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social las principales preocupaciones que tiene nuestro Cantón. El tema del fideicomiso es uno de los asuntos más preocupantes y que afectarían de forma directa la infraestructura en nuestra zona. Lastimosamente nos fue reportado o avisado por la Caja Costarricense del Seguro Social que se está valorando prescindir del fideicomiso para la construcción de 30 bais a lo largo y ancho del territorio nacional, dentro de los cuales iba incluido la construcción de leváis en la propiedad que está en tierra prometida que pretendía dar atención a todos los vecinos de San Isidro del General. Estamos a la espera de lo que la Caja Costarricense del Seguro Social decida para así nuevamente empezar a articular los esfuerzos para poder garantizar el acceso a la salud de los vecinos de los distritos de San Isidro del General y también una parte del distrito de Ania Flores. La lista de espera de exámenes de laboratorio también es otra de las preocupaciones que externa el legislador ante la Caja. Por otro lado, otra de las principales preocupaciones que fueron expuestas a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social es la lista de espera en torno a los exámenes de laboratorio. Antes de la pandemia, el hospital y el área de salud tenían la capacidad de atender a 400 personas por mes en promedio y esta lista de espera debido al faltante especialista se vio reducida a 100 cupos por mes que es lo que tenemos actualmente. Esta inquietud quedó como punto de apoyo y seguimiento por parte de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social para que los generaleños y vecinos de la zona sur puedan tener sus exámenes de una forma más pronta y expedita para posteriormente ser referidos a los diferentes especialistas y áreas de salud. De las cosas positivas luego de las primeras reuniones es la asignación de nuevos profesionales para los próximos meses. Que en los próximos meses se estará asignando especialistas en el área de cardiología, radiología, medicina física y rehabilitación. Cuatro especialidades para que nuestro cantón y las personas que tengan padecimientos en torno a estas áreas puedan ser atendidos de la mejor manera. Expusimos también la necesidad del faltante, de un anestesiólogo para que efectivamente los procedimientos médicos que tengan que realizarse en el hospital puedan hacerse de la mejor manera. Por otro lado, también se nos informó que será asignado un nuevo especialista de laboratorio para ampliar los márgenes de horario de atención tanto en cupos como en horas y así que sean muchísimas las personas que puedan atender las citas. Desde nuestro despacho seguiremos trabajando con las Fuerzas Vivas del Cantón desde la parte institucional y la sociedad civil por buscar garantizar el acceso a la salud y mejorar los servicios de salud que se merecen los habitantes del Cantón de Pérez Celero. Las Juntas de Salud y Diputados están unidos en un solo frente para luchar por una mejora en infraestructura y personal del área médica en todo el Valle del General.